Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Debey y la reconstrucción de la filosofía. En este comentario que voy a realizar sobre algunos aspectos de este libro de Debey, que es la reconstrucción de la filosofía, considero que hay algunas cuestiones que están reflejadas en el libro y que realmente también son objeto posible de análisis, de reflexión y que también son interesantes para la actualidad, para el año 2019 en el que estamos viviendo. Realmente, Debey, o Dewey, pronunciado en inglés, yo prefiero decirlo en español, Debey, John Debey o Juan Debey, y realmente es uno de los filósofos y pedagogos más importantes de todos los tiempos, por supuesto del siglo XX, norteamericano. Diríamos que desarrolla una pedagogía progresista, de hecho fue la figura más representativa de la pedagogía norteamericana de su tiempo, fundamentalmente del siglo XX, tuvo una vida también muy larga, ya que nació en 1859 y murió en 1952. Y realmente, pues, por ejemplo, una de sus frases es la enseñanza debe ser por la acción, la educación es la vida, la escuela es la sociedad. Debey se vio influenciado por el ambiente hegeliano del campus universitario en el que estudió, en el que se formó. Y hay tres aspectos de esta influencia hegeliana que se notan en su producción filosófica, pedagógica, también como psicólogo, como profesor de universidad, etc. Por ejemplo, estos tres aspectos en los que hay una deuda con Hegel, de alguna manera, es el gusto por la esquematización lógica de Debey, el interés también por las cuestiones sociales y psicológicas y también la atribución de una raíz común al objetivo y a lo subjetivo, así como al hombre y a la naturaleza. En cuanto a su método pedagógico, podríamos decir que él puso sobre la mesa el método experimental en su pedagogía que venía a responder a los deseos de llegar a una educación que tuviera en cuenta los parámetros democráticos de la sociedad norteamericana de su tiempo y en la que hubiera, a la vez que una buena formación, también una adecuada consideración de los valores éticos, de la capacidad crítica reflexiva en el pensamiento, etc. De hecho, diríamos que los tres puntos en los que se sustenta la pedagogía de Debey son la destreza individual de los estudiantes, de los alumnos, la capacidad iniciativa también de cada sujeto que está aprendiendo y, por último, el espíritu de empresa o podríamos llamar también un espíritu social, colectivo, que acompañe a los otros dos aspectos que acabo de enumerar o de citar. Realmente, uno de los libros más importantes de Debey es la obra denominada Democracia y Educación. En este libro, publicado por Debey en el año 1976, ya en la parte más bien final de su vida, está claro que explicitó unas ideas muy importantes y ha sido una de las obras pedagógicas de mayor relevancia en el siglo XX. En este libro, Democracia y Educación, Debey manifiesta que la educación también es una modalidad de acción política, ya que obliga a las personas a reflexionar y a valorar las distintas dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y morales de la sociedad en la que viven. En este sentido, ya el propio Debey era consciente del cambio de cosmovisión, del cambio de mundo, no solamente ya, por ejemplo, en el año 76-1976, también en el año 1948, en la introducción que realizó a este mismo libro, y durante su vida fue considerando los cambios sociales, políticos, culturales que hubo a lo largo de su extensa vida. Realmente, si se hace un pequeño recorrido biográfico por su vida y se apuntan a algunas cuestiones, podemos decir que Debey nació en 1859, fue un gran filósofo y pedagogo norteamericano, procedía de una familia de agricultores y comerciantes. En el año 1884 obtiene el doctorado en filosofía con una tesis sobre la filosofía de Kahn. Enseña filosofía en la Universidad de Michigan en el año 1888, a partir de ese año. En 1894 se traslada a la Universidad de Chicago, donde es nombrado jefe del Departamento de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Y en 1952, John Debey muere en Nueva York a la edad de 93 años. En cuanto a sus libros más importantes, aunque todos lo son importantes, podríamos señalar Naturaleza Humana y Conducta, Libertad y Cultura, La Escuela y la Sociedad, Psicología del Pensamiento, Democracia y Educación, ya anteriormente citado, etc. Realmente está claro que el pensamiento de Deby fue cambiando, fue evolucionando en algunos aspectos, pero ya en la introducción de 1948 a este mismo libro, que se compuso alrededor de 1919, recién finalizada la Primera Guerra Mundial, él se dio cuenta que ese libro había quedado en parte obsoleto, en cierto sentido, o había quedado algo anticuado, y entonces hizo, para matizar más sus ideas y desarrollarlas un poco más, una introducción a esta obra, que tiene muchos aspectos válidos, por supuesto, pero diríamos que para adaptarla al cambio de los tiempos, escribió una introducción en 1948 que incorporó a la nueva edición de este libro, La Reconstrucción de la Filosofía. En él, pues, realmente, pues, afirma una serie de cuestiones que yo creo que son relevantes y que se pueden comentar. Una de ellas es que dice que se afirma más arriba que la filosofía surge de los problemas humanos y que está ligada en intención a ellos. En este sentido, Deby, al igual, por ejemplo, que la filosofía materialista o que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno también considera que tiene que ser una filosofía implicada o integrada en la realidad, que triture los conceptos, que triture las ideas, que se base en la razón, en los argumentos, y que realmente no esté, diríamos, en una torre de marfil aislada de la propia sociedad, del propio mundo. Otra de las ideas que aparecen en esta introducción es la siguiente. La zozobra de lo que puede reservarnos el porvenir proyecta una sombra negra y espesa sobre todas las facetas del presente. Y esto lo decía, claro, Deby, en el año 1948, en esta introducción al libro, consciente ya de la posible guerra atómica que podría suceder. También tenía presente en su mente, por supuesto, los lanzamientos de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y todo lo que eso suponía de cara al futuro en cuanto al logro de una paz mundial y que diríamos que el mundo no se viera inmerso en más guerras mundiales, aparte de la primera y de la segunda. Además, también dice Deby lo siguiente, resulta razonablemente evidente que un aspecto importante de la reconstrucción que es preciso llevar a cabo en la actualidad se relaciona con la teoría del conocimiento. En efecto, porque él consideraba que había una serie de teorías empíricas del conocimiento que, aunque no negaban la validez de los fundamentos del racionalismo, ciertamente no extraían su criterio sobre la percepción sensorial de lo que se sabe a través de la investigación científica, diríamos, de los propios resultados del desarrollo científico y esto a él no le parecía lo correcto en la investigación sobre la epistemología, sobre la teoría del conocimiento. Además, él también pensaba, Deby, y lo dice con sus propias palabras de esta manera, dice, la línea divisoria entre lo que en la ciencia se llama hipótesis y lo que en filosofía se califica en torno de menosprecio, de especulación, suele ser delgada, muy fina. Efectivamente, a veces, la cooperación entre ciencia y filosofía es trascendental, es importante y a veces, también, claro, los científicos tienen que especular, aunque tengan el rigor de los datos, el rigor de las observaciones, de la experimentación, etcétera, pero diríamos que tiene que haber una integración entre la filosofía y la ciencia, en cierta medida. Por otra parte, también señala Deby en esta introducción al libro que lo que llamamos clima de opinión es algo muy importante porque, según él, según Deby, y si lo cito, los hábitos culturales determinan las actitudes intelectuales tanto como las emotivas y volitivas. Esto es indudable y esto se notaba ya en los tiempos de Deby, que murió, pues, realmente, ya bastante avanzado el siglo XX, pero, realmente, bueno, pues, bueno, murió en 1952, pero diríamos que en esa primera mitad del siglo XX ya se notaban este tipo de cosas, de que había unos climas de opinión propiciados por los medios de comunicación, que eran fundamentalmente la radio, los periódicos, posteriormente la televisión, etcétera, el cine, por ejemplo, etcétera. Y esto estaba muy presente también en el pensamiento de Deby. Y señala también Deby lo siguiente, la tarea llevada a cabo por ciertos hombres que figuran hoy en la historia de la filosofía y no en la de las ciencias, desempeñó un papel importante en la creación de un clima favorable para la iniciación del movimiento científico, cuyo resultado ha sido una astronomía y una física que han desplazado a la antigua cosmología ontológica. Por lo tanto, diríamos que hay una conexión continua y constante entre los hombres de ciencias y los filósofos, los pensadores. Realmente, en este sentido, saberes de segundo grado en la terminología del materialismo filosófico son muy importantes para la filosofía y con esto estaría plenamente de acuerdo también Deby. Podemos decir que Deby fue un renovador de la pedagogía de su tiempo, también de la filosofía en cierto sentido, y su obra está disponible y realmente podemos decir que muchas de las cosas que plantea incluso son plenamente aceptables desde un análisis, por ejemplo, materialista. sobre todo, diríamos, su afirmación de la ciencia, del progreso de la ciencia, de la interacción entre ciencia y filosofía, del análisis riguroso de las cuestiones, del uso de la racionalidad, diríamos, en cualquier campo de la ciencia, de la investigación, del conocimiento, etc. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta siempre. Si lo deseas puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Saludos. Saludos.